¿Modelos de negocio basados en economías APIs? ¿De qué trata de esto? Pues hoy lo vemos en el video podcast, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 367. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el mundo digital. El podcast es el que hablamos, ya saben, sobre el mundo del emprendimiento, las apasionantes ventas también y, claro, cómo llegar a ser, de tener una idea, ¿no es cierto?, a consolidarse en un negocio próspero y sostenible. ¿A través de qué? Ofrecemos aquí contenido gratuito de calidad que nos va a permitir justamente orientarnos a llegar a ese nivel que queremos llegar. En todo caso, estamos otro martes más, martes 18 de febrero. Vamos a ponerle muchas ganas. Y hoy, ya saben, segmento de entrevistas con el experto. Vamos a tratar un tema súper interesante sobre las APIs. Pero, claro, no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas, negocios, ¿no es cierto?, que han tenido la necesidad de vincular un software con otro. ¿De qué trata esto? Han tenido esa necesidad y a veces no lo saben cómo hacer, no saben quién hacerlo, ni cómo se llama esa integración, o es una interfaz, es un API, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Pero ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com, el Netflix de los emprendedores, porque cada vez tenemos más cursos, ¿no es cierto?, para poder guiar a esos emprendedores en el mundo digital, que puedan montar un negocio digital, que puedan manejar el tema de marketing, que puedan crear su página web, en fin, muchísimas cosas, validar su idea de negocio. Así que echarle un vistazo, que realmente esté estupendo, por una suscripción plana mensual, pueden acceder a todo, a todo el contenido y sin restricciones se pueden salir cuando deseen. En todo caso, echarle un vistazo y ahora sí, no les canso más. El día de hoy me acompaña Carlos Arturo Quiroga. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Katia, muchas gracias por la invitación y pues muy grato de estar aquí en Quito, en Ecuador, este país que me ha recibido muy bien, y compartir un poco de un tema que puede ser muy técnico. Sin embargo, vamos a buscar darle un tinte un poco más orientado al negocio y evitar hablar de lo que conocen muy bien los programadores, sobre todo como para desmitificar y entender un poco esa tendencia que se está hablando de economía de APIs y de pronto tocaremos algunos temas técnicos, pero más orientados a el por qué en un negocio vale la pena orientarse por este tipo de comunicación, como tú bien lo has dicho, entre aplicaciones. Claro que sí, y pues justamente para eso estamos aprovechando tus conocimientos para que del otro lado la audiencia pueda entender un poquito, como tú bien dices, la parte técnica, pero cómo esto va, qué es esto de las economías de las APIs, cómo aplicar los modelos de negocio a esta economía y cómo nos puede ayudar de manera productiva. En todo caso, mi querido Carlos, yo he tenido la oportunidad de conocerte, de conversar contigo varias veces, pero seguramente de la audiencia no. Así que antes de empezar en este mundo, quisiera que por favor te presentes. ¿Quién es Carlos Arturo Quiroga y a qué te dedica? Bueno, yo soy colombiano, nací en Bogotá y pues toda la vida he trabajado en tecnología. Es una pasión que me ha movido y que me ha permitido crecer, explorar el mundo, viajar. Y hace un año y medio tuve el reto de venir aquí a Ecuador a trabajar en economía de APIs, tecnología de APIs, en una entidad financiera no solo de Ecuador, sino de la región y apoyando y tomando decisiones estratégicas. ¿Qué más te puedo contar? Apasionado por la tecnología, sin embargo, creo que la tecnología no es el motivo o la razón de ser, sino hacer buen uso de ella para poder hacer un mundo más sostenible, un mundo que de alguna forma nos permita desarrollarnos mejor como seres humanos en aspectos de cultura, de enriquecimiento. O sea, buscar que las personas tengan más tiempo para sí mismas y es también parte de los aspectos que la economía basa en APIs o en servicios y ahí es donde se conecta con el negocio, la tecnología. ¿Para qué? Para facilitarle la vida a las personas. Claro, lo que vamos a tratar, lo que vamos a ver y se entiende en forma general que, claro, vamos a apalancarnos en los beneficios que nos da la tecnología para hacer un mundo más sostenible, como tú bien lo has comentado. Vamos a entrar un poquito en materia y vamos a, por un lado tenemos, ¿no es cierto? Esos negocios, porque el tema de hoy es negocios basados, o modelos de negocios basados en economía. Por un lado, y en un lenguaje muy sencillito, como tú bien ya lo señalas, para que toda la audiencia nos entienda, ¿qué podríamos definir? Por un lado, ¿qué es una API? Y por otro lado, ¿qué es un modelo de negocio? Antes de hablar de una API, entendamos que en el modelo de negocios tenemos que intercambiar algo. Entonces, creo que me voy a ir más por la segunda parte, que es la parte de sabor para entender qué es una API. Perfecto. Entre los negocios, hay negocios de todo tipo. Hay negocios de cuando uno como cliente o como persona necesita de una entidad, que puede ser o gubernamental o privada. Entonces, en el caso de gobierno, tú necesitas servicios públicos, necesitas servicios de salud, necesitas servicios de seguridad. En el caso privado, tú necesitas o tú vas a un gran almacén especializado en tus intereses. Entonces, si a ti te gusta la música, antes, en el pasado, ibas a donde vendían CDs. Hoy en día vas a un Spotify, un Apple Music, donde puedes consumir ese servicio. En el día a día, ya compañías, a ver, hay un caso como el de Nike, que hoy en día no está buscando venderte los tenis, sino el servicio de tener unos zapatos tenis que se adecúen a tu día a día. Si eres un corredor, entonces necesitas unos tenis adecuados para correr. O si eres una persona que camina mucho, tal vez sea diferente el tipo de calzado que tengas que usar. Al final, es un servicio para poder estar en ese momento de ejercicio usando el zapato adecuado para ti. Si te das cuenta, Nike también provee un servicio. Y Nike hoy en día está moviendo su modelo de negocios. Ahí conectamos modelo de negocios, servicio, a que tú puedas contar constantemente y de forma sostenible de el mejor par de tenis en cada momento de tu día a día. Y el día que se desgastan los tenis, no mágicamente, sino alguien llega a tu edificio, un Delivery Express, un DHL, un Amazon, y te dice, Oye, tus tenis ya se han desgastado. ¿Por qué? Por los sensores, la tecnología, el tiempo de vida que tiene ese servicio. Y vienen, se llevan tus tenis viejos y te traigan unos tenis nuevos. Y tú lo que haces es que pagas por ese servicio, que se puede traducir en una mensualidad. Lo que tú dices es que, claro, justo la empresa puede darse cuenta cuándo se desgasta. Estamos hablando también de ese concepto que está de moda, es el internet de las cosas. ¿Cómo podemos saber sobre justamente este, en este caso, el ejemplo que has puesto, muy práctico, de los zapatos, saber exactamente ya el grado de uso y que ya efectivamente la empresa, antes de que la persona tenga que ir al local, o al menos ir a la página web y decir, quiero, la empresa mismo tiene una actitud proactiva de darle un mejor servicio cuando ya sabe que ese desgaste está ahí en el zapato y él ya lo va a necesitar. Exactamente. Y ahí seguimos describiendo el modelo de negocio. Si te das cuenta, es un nuevo modelo de negocio. Claro. Es un poco más disruptivo. Por supuesto. Más, sin embargo, está más centrado en la persona, en el cliente. Y para poder lograr ese modelo de negocio, necesitamos que la tecnología que está en el zapato, que la tecnología que está en el retailer o en el equipo de logística, y que la tecnología que está en el fabricante del tenis, en este ejemplo, el caso de Nike o cualquier otro, se conecte. Para lograr eso, es que aparecen los APIs. Entonces, el tenis como tal, tiene APIs que exponen la información que están captando de los sensores. Sensores de desgaste, sensores de uso, sensores de más que todo de desgaste y de uso. Y esos se conectan a través de internet. Entonces, ahí ya empieza uno a decir, ok, ¿qué cosas son esenciales y necesarias para desarrollar un modelo de economía de servicios basadas en armas? Entonces, necesitamos internet. O sea, esto no hubiese sido posible si no hubiese existido internet. Entonces, internet es el habilitador tecnológico que permite que hoy tengamos esos nuevos modelos de negocio. Y el tenis como tal, tiene APIs que se conectan con, en este caso, el APIs que tiene Nike para que haya una conexión y Nike pueda sacar información de interés para Nike. Y eso va a ser, claro, y esta información de interés que captura o que manda, en este caso, el zapato es ya anteriormente analizada para que se activen protocolos de, justamente, logística, creación de un nuevo, envío de un nuevo zapato, historial de ese cliente, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de zapato es el que necesita? En fin. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí hay un intercambio de servicios entre la persona y la compañía. Ya para cerrar, y ya creo que de alguna forma el API como tal está entendido que es un componente tecnológico que está en capacidad de exponer de una forma muy estándar información acerca de su estado. Suena técnico, pero no es, ya podría yo hablar de código, pero un producto o un servicio tiene un estado. Y yo intercambio información de cómo es el estado de ese producto o servicio a través de otro interesado en esa información. Creo que no suena muy técnico. Por supuesto que sí, más bien está súper práctico, muy masticadito para poder entender. Es esta, como tú bien dices, es un componente tecnológico para intercambiar información de valor que justamente la empresa quiere tener al día de sus clientes para poder dar un mejor servicio. Es realmente, como tú dices, muy disruptivo este tema. Uno de los componentes importantes para que esto se dé es el internet, porque si no hubiera internet, ¿cómo conectamos las cosas? ¿No es cierto? Pues el internet de las cosas. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo? Yo sé que esto estaría, está a la vanguardia de la tecnología, pero uno pensaría como una especie de paradigma que solo las grandes empresas lo pueden hacer. ¿Esto es correcto o si de pronto pequeñas empresas que no tienen de pronto un gran departamento de desarrollo pueden acceder a este tipo de tecnología, de servicios y dar justamente un servicio disruptivo a sus clientes? ¿Es factible o no? Bueno, la pregunta es excelente. ¿En qué sentido? ¿En qué permite entender mejor el contexto de hoy en día? ¿Por qué me voy a ese punto? Porque hoy en día las personas quieren intercambiar sus capacidades de una forma mucho más rápida. Tú eres una experta en temas de mercadeo, en temas de marketing digital, este tema del esfuerzo que tú haces en crear conocimiento y tú quisieras no estar empleada. O sea, de alguna forma tú eres una mujer independiente, emprendedora, impulsadora y bueno, todo esto por el cual tu público te conoce. Y tú dices, yo quisiera que mi servicio, que eso es un servicio que tú prestas, sea remunerado. Sin embargo, no quieres entregar tu tiempo y tu disponibilidad a una empresa porque a ti te podría contratar una multinacional que contrata servicios de mercadeo digital y te dice, mira, Katia, hoy en día vas a trabajar con esta empresa y hazles un estudio. Sin embargo, tú dices, no, yo quiero que el cliente final me contrate a mí directamente. Entonces, ahí es cuando la conexión de servicios entre personas y personas cobra relevancia. Porque al final, ¿quién solicita tus servicios? ¿Quién te conoce a través de tu plataforma de comunicación? ¿Cuál es tu plataforma de comunicación? YouTube. Entonces, si te das cuenta, no necesitas tú programar tus APIs, no necesitas tú, sino lo que tú haces es que buscas una plataforma en una empresa grande como YouTube que permite que haya escuchas y haya emisores como en tu caso. Y tú utilizas la plataforma para presentarte tú como profesional y exponer tus servicios y proporcionarlos. Y a través de esa información y el contacto, tú logras que te contraten y me imagino que te va muy bien y puedas desempeñar tu trabajo. Entonces, si te das cuenta, ahí aparece otro concepto, que es el concepto de plataforma. Entonces, ¿qué es una plataforma? Ya sé que me vas a preguntar, pero quiero cerrar muy rápido con, ¿qué es una plataforma? Es algo que construye un tercero para que los demandantes de servicio y los prestadores de servicio lo puedan hacer independiente de que tengan que programar APIs o construir APIs. En este caso, a ver, tú estás haciendo una relación entre la conexión de un, que antes habíamos hablado, que un API es justamente un componente tecnológico para intercambio de información. Si bien es cierto, aquí estamos hablando netamente de personas que desarrollan programas y no nos vamos a querer meter en la parte técnica, pero efectivamente ahí está un componente tecnológico para poder hacer esta conexión. Tú señalas o haces esta comparativa a estrategias de Inbound Marketing para dar a conocer, en este caso, utilizando plataformas de YouTube o de podcast o de blog. Hay miles de posibilidades ahora, ¿no es cierto?, para dar a conocer. Tú mencionas que en este caso las empresas, Vitu es una pequeña empresa que produce, no sé, me invento lácteos, ¿ya? Entonces, quiere incursionar de alguna manera, ser un pequeño piloto sobre este internet de las cosas, este pensamiento disruptivo e ir un poco más allá para ganar mercado, para ser líder, haciendo un tema de innovación. Tú mencionas sobre el tema de la plataforma, en este caso YouTube. ¿Cómo podría ser ya de manera ejemplificada esta empresa que de pronto tiene algo de recursos para hacer esta conexión? ¿Podría utilizar en lugar de una API una plataforma para dar a conocer ese producto? ¿O de ley tendría que hacer el desarrollo de estas APIs para justamente conseguir, no sé, saber con qué frecuencia tiene que enviar a cierto, hasta distribuidora, de los productos que necesita? Ok, aquí es donde tu público va a decir, wow, quiero, bueno, y si no lo logro, bueno, ya nos enteraremos por los comentarios que nos hagan y que invitamos a que los hagan en este podcast porque van a poder enriquecer lo que les comunico y pues van a facilitar también tu estrategia de negocio. Entonces, ahí como de mi lado invitar a que los emprendedores que ahora van a recibir un mensaje súper chévere es le hagan like o compartan el canal y toda la publicidad que sé que ahora vas a hacer me anticipo. Pero porque van a decir, wow, porque pongamos el caso tuyo de, hay una persona que, perdón, produce lácteos y quiere lograr vender el lácteo directamente sin pasar por el intermediario. Ahí es cuando puede buscar una startup que diga, oye, yo te puedo construir y me interesa construir una plataforma donde no solo seas tú, sino varios comerciantes de lácteos que en un modelo de cooperativa hagan el recaudo del producto y a través de la plataforma identifiquemos a los compradores y entre todos construyamos una startup que tiene una plataforma para que los productores de leche pongan los productos y las amas de casa, las tiendas pequeñas, los que necesitan el lácteo, por ejemplo, para producir queso u otros productos, lo utilicen y tú puedes definir en esta plataforma manejamos unos niveles de calidad del producto, el producto es fresco, no manejamos almacenamiento por más de tanto tiempo, pero sí trastamos el producto con altos niveles de sanidad y haya una interrelación entre el que produce el lácteo y el que lo consume, ya sea directamente las amas de casa o el que lo utiliza para crear un producto adicional. E incluso eso puede ser una primera fase. Mucho de lo que se conoce, y creo que aquí se han hecho muchas charlas al respecto, es ese tema del mínimo producto viable. Claro. Entonces si te das cuenta, ahí tenemos un mínimo producto viable que es hacer esa plataforma que implica un desarrollo de software, pero si te das cuenta es un espacio de emprendimiento para crearla en términos de ese contexto de intercambio del producto lácteo y el consumidor. O sea que en realidad lo podríamos... Perdón, antes, dime. Dime. Y yo puedo esa plataforma crecerla para que el día de mañana el que hace el queso reutilice la plataforma en ese mismo modelo. Y así, por ejemplo, ya un chef que utiliza el queso también utilice la plataforma. Y así si te das cuenta, el negocio puede crecer en la medida que haya aceptación entre el que presta el servicio y el que lo consume. Qué interesante todo lo que has mencionado. En todo caso, entiendo que a través de un cooperativismo, de una alianza, podríamos enriquecer todo el proceso o toda la cadena de valor, incluso desde las personas que están haciendo leche o recolectando la leche, ¿no es cierto?, hasta los productores de quesos, hasta la persona o el chef que va a utilizar este queso. Justamente porque entiendo que esta plataforma que podríamos imaginar que se puede crear, ¿no es cierto?, puede servir como un mínimo producto o como un producto mínimo viable, pero que poco a poco se vaya retroalimentando no solo de un cierto sector, sino de varios sectores que pueden utilizar esa tecnología que ya estaría creada y que obviamente con el tiempo tendrían que ir optimizando. Entonces, en base a este escenario muy idealista, pero que sería buenísimo que se lo vaya implementando acá, ¿cómo ves esa posibilidad aquí en el Ecuador? De alguna manera, en base a ti, tú que estás metido, bueno, en el sector privado, ¿has visto tú de pronto algún acercamiento con el gobierno como tal para impulsar este tipo de modelos de negocio? Ok. Yo he estado trabajando más en el sector bancario, que es el que me muevo. En términos de iniciativas reconocidas, sé que hay, sé que ahora hay una fuerte inversión en innovación, incluso en Ecuador existe la AEEI, que es la Asociación Ecuatoriana de Innovación, con la cual estamos también trabajando. El concepto de plataforma como tal, no lo he visto todavía que haya plataformas especializadas, sin embargo, sí hay muchas iniciativas de emprendimiento y de startup que no solamente hacen la plataforma, sino que ya ofrecen un servicio final. A ver, es una empresa que me fue grato conocer cuando llegué a Ecuador y es la empresa con la cual se hizo mi proceso de evaluación. Una empresa ecuatoriana que tiene un portal donde los candidatos entran y presentan una evaluación normal de conocimiento, que puede ser una evaluación técnica o una evaluación psicosocial o una evaluación más orientada a conocer la personalidad del candidato. Que me sorprendió, que la plataforma está corriendo en Argentina, Uruguay, Chile, o sea, fue desarrollada en Ecuador, pero con cobertura regional. Y no fue desarrollada por una multinacional, sino unos emprendedores que dijeron, oye, qué buena solución, y la construyeron con una visión de sostenibilidad. Es decir, no pensaron en ganarse el negocio del amigo, sino la pensaron como plataforma, y hoy en día le permite al cliente que va a hacer su portal de contratación, incluso personalizarla en todo lo que es la parte del ícono, de la empresa, cómo quieren que las preguntas se hagan, y es una empresa y servicio ecuatoriano. Entonces, de alguna forma, hay talento, hay conocimiento, hay esfuerzo del gobierno, más que todo también de las instituciones educativas, y hay inversión de parte del privado en proyectos de inversión, pues para invertir en investigación. Qué interesante todo lo que comentas. Bueno, queda aquí la puerta abierta para mucha imaginación. Aquí tienen que coadyuvar muchísimas cosas, entre estos el pensamiento disruptivo para ver qué se puede hacer, ¿no es cierto? Y cómo organizar asociaciones, grupos, sectores, que si intervenga de pronto hasta la entidad privada y la pública, cómo para organizar este tipo de economías que bien valdría la pena en estos países que estamos en desarrollo para mejorar justamente, para dar ese valor agregado, para cambiar la manera de hacer las cosas, para ayudar muchísimo, porque como lo que tú decías al inicio, lo que queremos es que la tecnología esté a la disposición de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Nos quedamos con eso. En honor al tiempo, ya tenemos que terminar. Es una de las cosas que más nos dificulta. Son temas interesantes si nos fuéramos de largo. Pero en todo caso, mi querido Carlos, agradecerte por todo este mundo que nos has abierto. Hay muchísimas cosas por desarrollar. Ya te emplazo para que en otra ocasión vengas y nos comentes un poco más sobre este y otros temas. Ahora quisiera que, por favor, des tus palabras finales, qué es lo que quisieras tú decirle a la audiencia como un resumen de esto. Y cuáles serían las redes sociales por donde te podemos ubicar. Ok. Para cerrar, decir, cuando llegué a Quito y a Ecuador, venía con ese interés de identificar qué tanto impulso emprendedor hay. Y lo que les quiero decir es, tienen el empuje, tienen la actitud, ahí tienen un potencial altísimo y es que en las regiones como Loja, recuerdo mucho Loja por los proyectos que se hacen en la Universidad de Loja. O sea, realmente es un semillero de investigación y emprendimiento, pero sé que no es la única. O sea, sé que aquí en Quito hay muy buenas instituciones educativas, en Guayaquil, en Ibarra, o sea, sé... Y eso es uno. Dos, tienen una cultura tradicional en sus raíces, que tienen cómo explotarla, porque tienen unos productos únicos y que son diferenciales. Y lo otro es que hay muchas personas de Ecuador que tienen la capacidad de salir a investigar. Y he conocido mucha gente que ha estado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, formando, haciendo sus doctorados, sus maestrías, y están regresando al país con ese conocimiento. Y hoy en día están siendo gerentes, líderes, y también, y hablo también por mí, que en estos roles gerenciales tenemos la responsabilidad de transmitir ese conocimiento a ese talento juvenil y emprendedor, que es, pues, los milenials y, bueno, todo esto. Y el tema es invitarlos a que sientan que como país tiene un potencial altísimo. Y ya, ¿dónde me pueden conseguir? Buscan por internet, Carlos Arturo Quiroga, yo tengo cuenta en LinkedIn, tengo un Twitter que es colaborativo barra al piso IT. Y a mí me gusta mucho participar en redes sociales como grupos en WhatsApp, todos orientados mucho a tecnología. Y, pues, incluso ayer estábamos hablando ya de temas de desarrollo de un lenguaje, desarrollo Java, y cuáles son las tendencias. Y me encanta compartir. Por el trabajo, pues, tengo que trabajar en proyectos. Pero estos espacios estoy dispuesto a poderlos desarrollar y participar en ellos. Gracias por la invitación, Katia. No, pues, a ti más bien. Muchísimas gracias, Carlos Arturo, por todo el conocimiento, esa espinita que nos deja de cosas maravillosas que se podría hacer uniendo todos los factores, las personas integrantes de este proyecto que se puede crear. En todo caso, ahí queda planteado para que sí podríamos tranquilamente desarrollar negocios, ¿no es cierto?, modelos de negocios basados en apps. Y cambiar la forma de conectarnos con el resto de personas. En todo caso, a mis queridos, a la querida audiencia que nos está escuchando desde el otro lado, siempre esto no existiría si ustedes no están del otro lado. Gracias por escuchar el podcast de las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. También el formato de video en YouTube. Ya saben, como decía Carlos Arturo, compartan, comenten qué les pareció este tema, qué otros temas más estos innovadores quieren que traigamos. Pues aquí estamos justamente para servir y generar ese contenido de valores a esta educación, tanto tecnológica, de negocios, tecnológica, que nos sirve muchísimo. En todo caso, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana en otro segmento de Marketing de Vida. Gracias, mi querido Carlos Arturo. Nos vemos. Chao, chao. Chau. Chau.